¡Aquí está la marea azul! Que las luchas personales, cuando parecen que son luchas románticas y que no tienen sentido, son como esos granitos que germinan y terminan siendo unas plantas muy grandes. Vosotros, compañeros, con vuestra acción, estáis demostrando que estáis luchando contra la barbarie. Es más, estáis luchando contra una especie de crimen organizado que representa la empresa telefónica. Muchos de vuestros compañeros, no sé cuántos, y sobre todo una parte de la opinión pública, entenderá que vuestra lucha es quijotesca. Y en este país sabéis que hablar de quijotes es hablar de locos. Pues, ¿qué sería del mundo si no hubiese gente que luchara por la dignidad humana? TAndres Y en este país sabéis, ¿qué sería del mundo si no hubiese gente que no hubiese gente que en este país? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.